Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. A esta hora sigue la expectativa por saber cómo va a ser el resultado de la audiencia en contra del alcalde de la ciudad, José Félix Socorro Minota. Hoy hicimos un sondeo de opinión para conocer qué piensan algunos concejales que se atrevieron a hablar públicamente de este incidente, así como candidatos a la alcaldía de la ciudad, que consideran que esto afecta negativamente la imagen de Buenaventura. Algunos concejales del distrito se pronunciaron ante la situación que hoy vive Buenaventura con la detención del alcalde de turno, José Félix Socorro Minota, vinculado por presuntos delitos contra la administración pública. Sabemos de las calidades del ingeniero y lo único que pedimos es a Dios que lo libre de este impase, que sea lo que Dios quiera y que de todas maneras hay una municipalidad que está pendiente de este tema y que ojalá se deshurta de la mejor manera posible. Otros sediles y aspirantes a la alcaldía indicaron ser respetuosos de las leyes y medidas adoptadas por la justicia, sin embargo, lamentaron el hecho, agregando que no sólo perjudica la imagen del alcalde, sino también la de toda una comunidad. Es una situación lamentable para toda Buenaventura. Aquí nadie, digamos, no hay lugar a alegrarse, toda vez que seguimos en la, digamos, en la lógica o en la tendencia de que todos nuestros alcaldes, todos nuestros hombres, lamentablemente, terminen involucrados en temas administrativos con la justicia. Vamos a esperar cuál es la decisión del juez, igualmente de la fiscalía, pues no me atrevo a decir, hombre, esto es bueno o es malo. Pienso que hay que esperar una vez miremos si verdaderamente es culpable o no es culpable. Definitivamente eso deteriora la imagen de Buenaventura, aleja la confianza inversionista, aleja la posibilidad de que Buenaventura empiece a dinamizar campos como el asentamiento de industrias, de empresas aquí para generar empleo y empieza a disminuir la confianza también del gobierno nacional. Los delitos que la fiscalía le imputa al alcalde José Félix Ocoró están relacionados con la venta de varios bienes inmuebles en el año 2010.